Todos los años, colegios de todo el país, instituciones educativas de todo el país participan de un concurso de debate basado en el modelo de las Naciones Unidas. Este año, los ganadores fueron tucumanos. Integran las filas del Liceo Militar General Gregorio Arauz de la Madrid. Facundo Martoni y Marcio Riviere han sido seleccionados por sus propios compañeros de un nutrido grupo de chicos que han venido acá al programa. Muy contentos porque son los ganadores de esta edición anual 2017 del concurso de las Naciones Unidas. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo fue el concurso? Contame un poco cómo se desarrolló, si fueron varios días. Bien, soy Facundo García Martoni, el capitán del equipo de ONU, el Marcio Riviere. Fue una jornada muy larga, se realizó en la ciudad de Mar del Plata y estuvimos alojados en el grupo de artillería 601 gracias a la gestión del Liceo Militar. El modelo de Naciones Unidas básicamente es un juego de simulación en el cual se representan todos los órganos de esta organización a nivel internacional, como ser Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y también una sala en donde se hace una cumbre de embajadores. Aquí se debaten diversos tópicos, como ser paridad de género, temas de la educación, etc. Si a cualquiera de nosotros nos llevan así como estamos y nos ponen ahí, no sabemos ni por dónde arrancar. Me imagino que esto requiere preparación. ¿Cómo se accede al concurso? ¿Son invitados? ¿Se postulan? Y bueno, cada colegio tiene la posibilidad de presentar delegaciones, pero esto todo requiere un trabajo que nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo y también se requiere mucha oratoria, participación y inicia dentro de uno mismo. Uno mismo tiene la posibilidad para requerir a los medios necesarios para poder participar y poder sacar adelante todo esto. Esto fue un proyecto que inició hace muchos años en el Liceo Militar General Arroyo de la Madrid y se fue consolidando a lo largo de los meses hasta formar este gran equipo que tenemos hoy en día en el cual podemos decir que tenemos más de 50 chicos trabajando. Es algo que se realizó con mucho esfuerzo y solamente es el fruto de la perseverancia de un sentido de unión que tiene el Liceo Militar que muchos otros colegios de la Nación no lo tienen. Es una característica que tenemos nosotros y creemos que el trabajo en equipo fue lo que nos hizo tener este resultado. Es una simulación de una... vamos a tomar el caso de la Asamblea General. Simulan la Asamblea General, cada delegación representa a un país. ¿La hipótesis de debate surge espontáneamente o está dada por los organizadores? Y todo esto ya está dado con tópicos anunciados que son todos reales. Lo que nosotros hablamos en ese momento es todo lo que tratan en las Naciones Unidas en los casos verdaderos. Entonces ya nos dan un tópico y nosotros tenemos que desarrollarlo y tienen que coincidir en los distintos órganos. ¿Cómo es la evaluación que llevó a determinar que ustedes son los ganadores? Bien, el jurado es un jurado que evalúa diversas capacidades, como ser el tema de la oratoria, el tema de dar datos reales, datos verídicos, el responder preguntas sin tener que desviarse del tema, el poder tener la seguridad de poder pararse frente a muchas personas y no sentir un miedo que a veces hace que uno se ponga nervioso. Es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de los años y es lo que esperamos también de los miembros del equipo. Ya ha pasado todo el proceso y lo han concluido con éxito. ¿Qué sentís que te ha dejado esto como una ventaja o como un valor agregado dentro de tu educación? Bueno, nosotros fuimos buscando pasarla bien y poder ponernos en el papel de diplomáticos para poder escuchar a los demás y no pensar qué responderles, sino pensar cómo ayudar. Y todo esto sentimos que nos ha ayudado muchísimo para poder seguir adelante el día de mañana y nos dio muchísimas herramientas para poder desempeñarnos en la sociedad. Y todo esto que parece un juego a nosotros nos sirvió demasiado y a día de hoy damos gracias de poder haber participado como equipo porque nos llevamos valores muy grandes y la verdad que somos justamente eso un equipo. En nuestra perspectiva, ¿es para ustedes una experiencia recomendable para otros colegios? Sí, es muy recomendable para los colegios de la provincia de Tucumán porque justamente tenemos un sistema educativo el cual no evalúa todas las capacidades que tiene una persona. Y esto es una actividad extracurricular que les permite salir por ahí de un círculo que no les deja ver otras puertas, otras posibilidades a los alumnos que tenemos acá en la provincia. Por ahí es medio complicado recordar todos los nombres. ¿Cuántas personas integran el equipo que ganó? Bien, el equipo está formado por 16 personas, que fue el que viajó a Mar del Plata. La delegación de Suecia, que fue la que recibió la primera distinción, está formada por 10 personas y además también recibimos un premio especial que fue el de Mejor Embajador. ¿No faltó ninguno hoy acá? Están todos. Los estuvimos viendo en cámara mientras hablábamos, así que se vio a todo el equipo ganador. Chicos, felicitaciones. Evidentemente les gustó la experiencia y es bueno recomendarla para otros colegios. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. También quisiéramos agradecer mucho a los preceptores, al preceptor Sebastián Politi, a la profesora Martia Sin Fuego, que son los que siempre nos apoyaron en todo esto. Fuera del ámbito educativo, nadie los obligó a hacerlo, pero siempre quisieron ayudarnos. También agradecer a los directivos del colegio, como ser el coronel Carlos Héctor Romero y el profesor Víctor Adorno, que nos dieron un apoyo muy grande. Y un saludo especial a mi abuelo Gregorio Martoni, que es con el que conversamos todos los días y fue gracias a él por el que comencé a hacer esta carrera de debate. Les agradezco mucho por la visita y felicitaciones. Muchísimas gracias. Una pausa, ya venimos.